La personificación o prosopopeya es una figura retórica que consiste en atribuir características humanas, como emociones, acciones o cualidades, a objetos inanimados, animales u otros seres que no son humanos. Se trata en resumen de tratar a algo que no es humano como si lo fuera. Por ejemplo, el viento susurraba entre los árboles atribuye al viento la capacidad de susurrar, una acción asociada comúnmente con los seres humanos. La personificación se utiliza en la literatura y en el habla cotidiana para dar vida a objetos o conceptos abstractos, creando imágenes más vívidas y ayudando a transmitir ideas al lector. ¡Gracias!